En junio pasado, El Salvador se volvió el primer país del mundo en adoptar al Bitcoin como moneda legal. Aunque el gobierno defiende la medida, esta no deja de ser controversial entre expertos. En este video le explicamos qué es el Bitcoin, por qué El Salvador oficializó su uso y por qué esta medida genera tanta preocupación entre los expertos. El Bitcoin es la criptomoneda más vieja y famosa del mundo. Fue inventada en 2008 en un contexto de gran desconfianza en la banca central y privada tras la crisis financiera. La intención era establecer una moneda cuya creación y regulación no dependiera de estas poderosas entidades. Para lograrlo, Bitcoin propuso un nuevo tipo de red de pago comparable con Visa o PayPal. Pero a diferencia de estas redes, que son operadas centralizadamente por corporaciones, Bitcoin funciona descentralizadamente como una red de pares. Las computadoras en la red Bitcoin procesan las transacciones sumándolas a un registro público compartido llamado blockchain, actualizando y manteniendo la legitimidad del registro. Hay varios beneficios de esto. Los costos de procesamiento de transacciones son más bajos. El uso de datos encriptados garantiza la seguridad del registro y es un sistema abierto, por lo que no hay que pagar altas tarifas o cumplir las regulaciones que piden otros sistemas de pago. El problema es que hay dudas de la efectividad de Bitcoin como moneda. Verán, los economistas dicen que para considerar algo dinero se debe cumplir tres funciones básicas. Ser medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor. El objetivo fundamental del dinero es facilitar el intercambio en el día a día. Por eso, su uso tiene que ser ampliamente aceptado, informar eficientemente a la gente del precio de las cosas y no debería derivar en altos costos. Por ejemplo, si yo quisiera ahorita comprar algo y pagarlo con una casa, la pérdida de valor de casa que tendría que asumir para venderla rápido, para poder pagar eso, sería muy alta. Entonces, a pesar de que la casa es un activo, en este caso ni siquiera financiero, un activo real, no lo voy a considerar moneda porque aunque alguien me lo acepte para pagar algo en particular, me obligaría a incurrir con una pérdida capital muy grande para utilizar eso como medio pago. El dinero también debería retener su valor con cierto grado de estabilidad en el tiempo. Verlo así, si yo tuviera, este, alguien me da 10 mil colones en este momento y yo decidiera guardarlos para dentro de un mes, bueno, yo tengo una idea bastante justificada de que dentro de un mes ese papelito de 10 mil colones que me dieron hoy me puede alcanzar perfectamente para comprar un almuerzo. Bitcoin no puede garantizar estas funciones a nivel global porque muy poca gente lo acepta como medio de intercambio y es ineficiente como medio de pago, dada su baja velocidad de procesamiento de transacciones. La capacidad de pago de Bitcoin viene siendo alrededor de procesar 7 pagos en un segundo. Igual tienen que esperarse los 10 minutos, pero a razón de la forma en que se van creando los bloques puede procesar 7 pagos por segundo. Mientras que una cadena como Visa, las famosas tarjetas de crédito de Visa, puede procesar 24 mil pagos en un segundo. Además, no hay garantía de su valor comparado con otras monedas más seguras. Solo en los últimos meses, el Bitcoin perdió la mitad de su valor. Esa volatilidad hace que esta criptomoneda no tenga uno de los elementos más importantes que tiene que tener el dinero. El dinero tiene que ser un depósito de valor, tiene que guardar poder adquisitivo a lo largo del tiempo, que de lo contrario, pues nadie quiere guardar sus ahorros en algo que cuando llegue a ver cómo va el crecimiento de su ahorro, en lugar de crecer haya caído. Entonces, Bitcoin tiene sus beneficios y es una plataforma de innovación libre con mucho potencial a futuro, pero también es una moneda de mala calidad, lo que lleva a preguntarse, ¿por qué El Salvador oficializó el Bitcoin? El Salvador es una economía pequeña y abierta que se financia mayoritariamente del exterior. Un 18% de su Producto Interno Bruto se origina en remesas de salvadoreños que viven principalmente en Estados Unidos. El gobierno de El Salvador ha dicho que oficializar el Bitcoin ofrecería un medio alternativo de transferencia de remesas que no sería tan costoso como los sistemas privados ya existentes. También motivaría a más salvadoreños a participar del sistema financiero local. Las autoridades también quieren atraer más inversionistas, y una forma de hacerlo es oficializando el uso de otras monedas como el Bitcoin, para reducir los riesgos de variación del tipo de cambio. Esta no es la primera vez que El Salvador toma una decisión como esta, pues en el 2001 adoptó el dólar, en parte por este motivo. Bien, pero ¿qué opinan los expertos? Las perspectivas no son optimistas. Primero, sobran las dudas sobre la adopción real del Bitcoin entre los salvadoreños, pues la cobertura de Internet necesaria para usarlo ronda el 45% de la población. Segundo, la dolarización, sus ventajas y desventajas siguen siendo objeto de debate en El Salvador. Esa medida no produjo un aumento sostenido en la inversión extranjera. Tercero, algunas personas reconocen una peligrosa asociación entre el Bitcoin y el financiamiento de actividades delictivas. Verán, un aspecto central de las criptomonedas es que las transacciones son anónimas. Y este anonimato permite, por ejemplo, la utilización de criptomonedas para la evasión de impuestos, para flujos ilícitos de dinero, lavado de dinero, pagos de extorsiones, de narcotráfico. Y pues hay incluso algunos casos documentados en Estados Unidos en el que se usan las criptomonedas para el financiamiento del terrorismo. Todo lo cual es desfavorable en un país que todavía enfrenta una larga lucha contra la impunidad y el crimen transnacional. Finalmente, está el problema de la volatilidad del Bitcoin. Al respecto, el gobierno ha prometido garantizar la paridad usando un préstamo de 150 millones de dólares. Esto es considerado peligroso dada la situación fiscal de El Salvador. El Estado salvadoreño ya tiene un nivel de deuda pública que supera. Al cerrar este año va a superar el 100% del PIB. Tiene una carga tributaria sumamente baja. Y por lo tanto, esto abre una nueva exposición para el Estado salvadoreño en un contexto ya de suma debilidad. Recordemos que además El Salvador no tiene política monetaria. Tiene, utiliza el dólar como moneda de recurso legal y eso hace que toda la política pública, la política de protección social, de crecimiento económico, dependa de una política fiscal. El Salvador ha decidido oficializar el Bitcoin para reducir el uso de sus remesas y promoverse como destino para la inversión. El problema es que el Bitcoin no es una moneda fuerte como el dólar. Muchos ni siquiera lo consideran moneda, por lo que los riesgos son altos. Solo el tiempo dirá si esta medida es positiva, pero el panorama no es optimista. Continúa por la mismaшего. El Salvador